Mira qué pedazo de fotografía vamos a leer hoy. Es una fotografía bastante complicada de hacer, bastante complicada de leer y es una fotografía que está tan abigarrada con tantísimos puntos de interés que como te aturullan la cabeza. Es una fotografía muy al estilo de uno de mis fotógrafos favoritos, Lee Friedlander, aunque esta fotografía es del famoso fotógrafo de Magnus, Gilles Peres. ¿Quieres leer esa fotografía conmigo? Vamos a por ello. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor y vamos a leer hoy esta pedazo de fotografía que no sé ni por dónde cogerla. Como te he comentado, el fotógrafo es Gilles Peres de la agencia Maclum y la hizo allá en 1980 en Irán, Terán, en una manifestación a favor del líder de la oposición, un tal Ayatollah Sarit Madiri. Pero bueno, eso a mí me la trae bien al pairo. Lo que me gusta es la fotografía, que vamos a analizarla ahora mismito. Como te he comentado, es una fotografía abigarradísima. Hay un montón de historias en la fotografía, un montón de puntos de interés y vamos a más o menos a decir cuáles son. Bueno, pues tenemos aquí al que se conoce que es el líder de la oposición, pues un punto de interés, tenemos aquí a otras personas. En último plano también tenemos otras personas aquí en el tejado. Tenemos aquí a este niño que está cortado por la barbilla, por la boca y tenemos aquí a otras personas y aquí a otras tantas personas. Hay numerosos puntos de interés y el espectador como que se va a volver loco a la hora de ver esta fotografía. Pero lo bueno de tener tantísimos puntos de interés y tantísima información, perdón, es que el espectador se nos va a quedar un rato mirando nuestra fotografía para ver qué es lo que significa. Pero vamos por partes, vamos a ver este punto central que es que me encanta. ¿Recuerdas en nuestro vídeo del formato cuadrado que estará por aquí arriba el que estuvimos buscando ángulos rectos para situarlos en el centro? Pues fíjate justamente este punto, este punto que nos divide la escena en este marco, marcos naturales, en este marco con el ayatola, en este marco con el chaval este aquí de la derecha y este marco con el chaval de la izquierda. Este punto es primordial a la hora de entender esta fotografía y la intención del fotógrafo. Pero ¿cuál crees tú que fue la intención de Gilles Pérez a la hora de hacer esta fotografía? ¿Fue la intención número uno este punto? No lo creo. Quizá este punto central que hemos hablado antes, que te divide la fotografía en estos cuatro marcos naturales, ha sido producto del azar, quizá, o quizá lo estaba buscando. Pero la intención, lo que sí que creo que tengo claro, la intención del fotógrafo era justamente el yuxtaponer este ayatola con estos chavales de aquí y quizá también estos de aquí. Pues ¿por qué no? Y aquí viene una pregunta que me hacen mucha gente que asiste a mis talleres de fotografía y a mis clases online. ¿Está bien una fotografía cuando cortas la cabeza o algún miembro a la gente fotografiada? Bueno, pues si es la foto de una boda, pues habrá que salir, tendrá que salir la novia con cabeza. Eso está claro, ¿sabes? Pero en este tipo de fotografía, documental, de ser fotografía, que justamente lo haces en una pequeña porción de segundo, pues bueno, al final, si estás mostrando en la fotografía qué es lo que querías fotografiar, pues está bien, como esta fotografía. Me encantan las fotografías abigarradas y en el vídeo anterior, que por cierto está por aquí arriba, vimos una foto muy sencilla, que es el primer ejercicio que tenemos en nuestros cursos de fotografía, el contrastar un objeto con un sujeto. Pues si tenemos esa fotografía que es simple, hoy venimos con esta fotografía que es algo más complicado, de ver, algo más complicado de conseguir, pero que es un ejercicio, el intentar abigarrar la fotografía, es un ejercicio muy bueno, muy bueno para aprender a observar de manera distinta. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Híctor, recuerda que sé selectivo, sé creativo y que seas un poco provocativo con tus imágenes y que ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro!